hola a todos bienvenidos a un vídeo que debimos hacer hace muchísimo tiempo este por acá ya no lo habíamos podido traer pero pues ya por fin por fin nos tomamos el tiempo para jugar algo este un juego indie este llamado pitons pitons parry parry pitons parry creo que se pronunciaría por pitons estudio llegué yo ver el trailer se ve un estilo podríamos decir como un parry games como si fuera un mario parry pero con monos extraños o algo así y agradecemos a pitons estudio por proporcionarnos el código y una disculpa por habernos tardado mucho en en traer esto por acá vamos a ver estamos viendo que tiene como que un poco de lag por decirlo así por lo menos en la introducción hago un poco de lag aquí también pues tenemos aquí los personajes yun lia este me recuerda a emilia este vivo del y momo ok ok lo que era tan grande el señor placa y pues si tiene varios personajes varios personajes vamos a irnos con ok lo si queremos apresar la aventura claro que sí no está cargando como dije que es como un estilo mario parry de minijuegos este en un tablero según lo que viene el trailer vamos a ver vamos a probarlo vamos a ver si si nos causa alegría y emoción y pues daremos nuestra crítica lo más objetiva posible en nuestro primer vistazo recordemos que estos juegos son indies y aparte estos juegos son más enfocados como que aún un público nuevo y un público infantil yo tengo 32 años ya no soy tan niño pero pues esperamos nos pueda entretener nos pueda divertir porque realmente los juegos para eso son para divertirnos ya vimos en vez un vistazo al tablero bienvenido a quimera islan ah sabes ya tenemos que prevenir que quintra quintra consiga la yape ok como dije me recuerda un poquito a mario parry tiramos los los dice los dados roleamos tres empatado con el a mira porque soy viejito me dan este un vagabundo me dan un turno después un segundo turno ahora tenemos que poner silencio nuestro nuestro dispositivo móvil porque la mona china nos avisa cuando ahí llega nos llega un correo bueno al parecer este se consigue llave tenemos una batalla final con quintra vamos a ver qué tan largo es el vídeo a lo mejor lo lo cortamos al final están explicando cada casilla obviamente igual más o menos igual como el mario mario parry disculpenme por hacer una comparativa pero es un juego muy similar a simple vista al vistazo y así podemos hacerlo como que más entendible si empecemos es turno de fibo ahora fibo uno fibo ok podemos adelantar bueno eso está chido mi turno el turno de oklo rapidín que me quitaste un punto nani vamos a ver ok cuando cae en la misma casilla se avientan un yankenpont ok el turno de deli vamos deli jajó también yo solo tengo salud jajó ok random vamos con el primer minijuego dash y walk ok nada más ocuparemos los sticks tarda un poquito en procesar aquí vamos a ver la optimización tarda un poquito a ver que tenemos aquí piña me movió al piso ok creo que yo voy a perder cuando sale la fruta es este es lo que te dice ok piña 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 bien 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 ok de cierta forma está entretenido o sea el minijuego no va muy bien no estoy puedo tirar gente ya me arriesgo me arriesgo mucho llegamos ok round three todo bien perdí una o sea yo salí saldré perdiendo no ay no babas ah ingresa tu que ya se están empezando a empujar ellos he perdido dos vidas y donde estoy yo obviamente ya fueran los cuatro turnos cuarto lugar todos ellos primero muy bien ok ya entendimos el rojo al mil unos dos puntos muy bien me quedo con con siete ya por fin se desbloqueó otro juego más vaya vaya taku vaya ya mejor vamos a otro juego dije ya no ya no hay este otro juego ok ok ya entendimos ah balanceo que que un mouser Yo pensaba que le tiraba Todos los monos, hombre Ay, Dios La fruta no me ayuda He de pensar y han de ver que creo que no soy bueno en este tipo de juegos, desbloquearon otro minijuego Dash Dash El objetivo es este No, 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 se va a caer El objetivo es contar monedas Ay, Ingi Nope Ah 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, al parecer... ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde vas? ¡Va, vas! Dame, no... ¡Ah! ¡Y doy! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Fuera! ¡Por afuera! ¡Ah! ¡Por maldoso! Y el rojo ese se quedó ahí atorado. ¿Qué? ¡Pinche! ¿Mugre? ¿Perdón? ¡Oh! ¡Eh! ¡Para afuera! ¡Para el agua! ¡Para el agua! ¡Ay no! ¡Le regalé uno! ¿Tengo tres? ¿Por qué tengo tres? ¿Y hoy tengo ahí cuatro? ¡Ay! ¡Me empano! Pensé que me habían empujado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos cuatro cinco! ¡Ah! ¡Es que el primero no cuenta! ¡Sí es cierto! ¡Babas! ¡Ya lleva treinta! ¡Ah! ¿Por qué no me das puntos a mí? ¡Yungle Jam! ¡Yungle Jam! ¡Yungle Jam! Tocar con el A y el B Ok, me imagino que son mediante instrucciones que te dan... Pero no sé. Se entiende, pero no se entiende. ¡Ay, ay, ay! ¡Viva! 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 Bly y el Band Dream. Ay, wey. No, 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 no. Pensé que iba a ser fácil. Ay, Dios mío. Recuperamos estrellas. ¿Y yo qué? 163. Por lo menos le hice mejor que la moneta y el monito azul. Lo siento, no me sé sus nombres. Ok, en segundo lugar, el gato lo hace excelente. El gato se va a ir como en el primer lugar. Ya desbloqueó otro juego. No es necesariamente que caiga ahí. El chiste es que pase sobre un desbloqueo. Ok, ok. A, B, 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 Dash, Hulk y Run. ¿Bomberman? Ah, Bomberman. Qué buena referencia. Me imagino es que matarlos a ellos, ¿no? Vengas a tu madre. Los dos. Los dos. Ah, ok, ok. Es de que ya está encerrado. ¡Ay, no! ¡Ah! Segundo lugar. Ok, ok. No estoy tan malo jugando, entre comillas, Bomberman. Con frutas. Ok, ya cayó para acá. Mi turno. Se regresa a cuatro. Genial. Turno del gato con botas. Ok, tenemos que derrotar a la mona, ¿no? Me imagino que es trabajo en equipo. Quiero imaginar. Vamos a ver. Ixcos. Ixcos. Ok, ya entendimos Ok, ya hay más enemigos Esta es la palanca Estoy corriendo Estoy corriendo del lugar de poner bombas Me pegó Pero bueno, fue un sacrificio necesario Ya está Recuperamos un corazón Un poquito más grande Vamos Me di con la bomba Vamos chicos, ustedes pueden matar a la gorda Es un poco molesto, eh, que te estés saltando cada rato Y abrió por allá Ganamos Y quedé en segundo ¿Quién diría? Cuarenta Quedé en tercer lugar Estoy en tercer lugar Vamos a ver que procede O sea, ya Ok, como dije Bueno, ya compruebo Compruebo este Que es No ser por ronda Es nada más llegar al jefe final E intentarlo derrotar Y termina el tablero De cuarto lugar De cuarto lugar Quedamos en tercero Oye, no importa Pensé que había quedado en segundo Pero, eh Subimos un lugar Y... Estamos... Bien Mmm... Opiniones... Generales Conclusión De haber jugado El... El... El juego Vamos a ver Eh... O... De haber jugado el juego Vaya... Vaya la redundancia Mira, ahí tenía español Y está en hard Mmm, genial Este... Juego Entretenido Eh... Para pasar el rato Lo es Lo es Este... Si tienes hijitos Hijos Sobrinos Nietos Y necesitan algo que jugar Y no tienes para un Mario Party Eh... Puede ser este juego una opción Eh... Para nosotros que Como que buscamos muchísimas cosas más Eh... Los jugadores Veteranos Vamos a llamarnos así Mmm... No... No lo recomendaría Si me divertí Si... Este... Juego es muy simple Lo es Soy manco Lo sabemos Pero realmente No es un juego Como que para... Para decir este... Mmm... Vamos a comprarlo Y vamos a tenerlo Perdón Si digo esto de cierta forma A lo mejor si El juego Está en una promoción Y está Súper Hiper Mega barato Pueden hacerse de él Pero pues Así de Como que de comprarlo El precio original No creo que valga mucho la pena Vuelvo a decir Para los jugadores Veteranos Pero si tienes hijos Si tienes nietos Si tienes sobrinos Puede ser una opción Muy viable Para jugar Y pues Tu jugar con ellos O que ellos jueguen Tus hijos, sobrinos y nietos Jueguen Eh... Eh... Juntos ¿No? Bueno, estaría medio raro Que tuvieras Nietos con hijos Pero bueno Ustedes me entienden Esperemos que sí Y... Pero pues Fue entretenido Fue... Interesante Eh... Traerles un gameplay Traté de hacerlo Lo más rápido posible Eh... Para que no se hiciera Tan largo el video Y esperamos que les haya gustado Muchísimas gracias Nuevamente A... Sergio García De Pitons Studio Pitons Studio Por hacernos llegar Eh... Este juego Para probarlo Eh... ¿Cumple la función De divertirnos? Si, si la cumple Si la cumple Pero creo que este juego Es más... Más para niños Y tristemente No tengo... No tengo... Eh... Alguien... Un niño en casa Para poder, este... Hacer la prueba de... Con... Con ellos, ¿no? Obviamente Bueno... De momento nos divertimos ¿Nos divertimos? Sí Y de momento Nos despedimos Gracias por acompañarnos Si les gustó el video No se les olvide De regalarnos Un like, compartir, comentar Seguirnos en nuestras redes sociales Que está aquí abajo En la descripción Y si te gustó Como es el... El juego Pitons Parry Puedes apoyar a Pitons Studio Adquiriendo el juego En la eShop De momento nos despedimos Gracias por acompañarnos Y... Hasta la siguiente Los quiero bastante Bye bye